En un viaje que hice a Barranquilla Me quedé con las ganas de casarme con esa chiquilla Amparito, Amparito Te olvidaste en el negrito Ay, mira, mira de tu palomito Amparito, Amparito Te reía mujer buena Te fuiste pa' Cartagena Amparito, Amparito Te estaba pensando, te estaba buscando Por toda Colombia, te estaba esperando Porque yo pensaba que me dio la traba con el corazón Amparito baila con soltura Cuando escucha este ritmo mi hermano Y ella dice que el venezolano Si que tiene fuego en la cintura Amparito baila con soltura Cuando escucha este ritmo mi hermano Y ella dice que el venezolano Si que tiene fuego en la cintura Amparito 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 Quiero sentarme contigo en la yertita Amparito Y decirte, decirte Linda cosita Amparito Amparito He estado pensando, te estaba buscando Por toda Colombia, te estaba esperando Porque yo pensaba que me dio la traba con el corazón Amparito 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 Yo pensaba Amparito Que era mi razón Y yo te quería con el corazón Amparito 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 He, que Colombia te estaba buscando Amparito mío, te estaba esperando Estaba pensando, te estaba buscando Por toda Colombia, te estaba esperando Porque yo pensaba que me dio la traba con el corazón Amparito 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 Gracias por ver el video.